En el vídeo de hoy jugaremos a Minecraft Y hoy tendremos que construir un circuito de coches Para ver quién construye mejor el circuito de todos Timba y Raptor y yo tendremos que demostrar Quién es el mejor constructor de los tres Quién será el mejor piloto de coches y el mejor constructor Dejádmelo escrito en los comentarios Quién creéis que será el vencedor Si os gustan los vídeos así ya lo sabéis Dejarme un buen like, suscribiros y escribírmelo en los comentarios Pues nada chicos ya lo sabéis Estamos en nuestra super gasolinera Petrolor Esto no es super hype cuando quieras comenzamos Petrolor, huele mucho a petróleo Huele mucho a petróleo Pero tenemos que hacer cada uno nuestro super circuito Yo ya tengo todos los materiales con los que voy a construir amigo ¿Ya tienes tus materiales? ¿Y tú sabes cómo lo vas a construir? Pues cada uno nos vamos a ir a nuestro sitio Para construir el mejor circuito del universo ¿Dónde vas tú que me vengo contigo? Pues yo me voy a poner aquí Pues me toca irme de este lado Uy tengo un terreno vacío justo aquí Pues Yo también No lo tengo con nada dentro ¿En dónde? ¿En la cabeza? En tu prima la coja Lo dijeron si cabeza por encima A ver Vamos a ver cómo constru... Uy esto, esto sí que vamos a construir con esto Vale construir cualquier cosa Pero que sea circuito O recta ¿Cualquier cosa como...? ¿Que sea circuito? ¿Cómo que cualquier cosa? ¿Con lava por ejemplo también lo puedo hacer? Sí, claro Si se consigue Si se consigue hacer el circuito Sí Y también puedes poner minas Minas Y lo que... ¡Mina no! ¡Mina no vale! ¡Ah! Vale todo Yo voy a poner reflugis ¿Vas a poner reflugis? ¿Qué es eso? ¡Ah! Cuando lo veas ya lo verás Me suena mal eso de reflugis Son para correr más Ah, entonces sí No sé que están hablando vosotros Me están mareando de verdad ¿Cómo que...? Uy va Que me he equivocado He hecho el agujero Ala, ala, ala ¿De cuánto tiene que ser la pista? Pues... Cada uno se la puede hacer como quiera Uno la puede tener más larga Otro más corta Eso ya como veáis Yo no te voy a decir... A mí me gusta que estén largas Claro, cada uno... De ancho como un pomo Yo la estoy haciendo de cinco De ancho ¿De cinco? Vale De cinco me parece bien Y... Y yo la voy a hacer de siete Puedes hacerla de tres también, eh ¿De tres? Sí No Mejor de cinco Por todo lo que voy a construir en ella No lo vais a conseguir pasar Mi circuito va a ser impresionante Eso dices ahora Pero una vez que comienzas a construirlo Va a estar horrible Vas a ver ¿El que has dicho, Timba? Que yo no sabía que había que hacer un circulito Venga, va ¿Qué circulito? ¡Un circuito! Ah, pues yo ya he hecho un circulito ¿Pero qué circulito? ¿No ves que tenemos aquí todo lleno de coches? Y... Uy Me he equivocado Aquí Pues que vamos a coger el coche Y tenemos que hacer el circuito Mira Eso ya lo estás haciendo Te voy a atropellar, Timba ¡Uuuh! Déjame que estés haciendo un circulito Déjame Eh, no se va a venir a inspirarte de los demás jugadores Eso es verdad Te estás inspirando Me habéis pillado Me habéis pillado Me voy Vale Dejo el coche y voy a seguir con mi circuito Bueno, no será circuito Será una recta Circulito La recta más rápida de la historia Pues el mío va a ser 3D ¿Sabes? Va a ser como que va para arriba, para abajo Y luego para el centro ¡Jejeje! ¿Cómo? Pero es una locura ¿Que va a ser para arriba, para abajo? ¿Al centro? ¿Al círculo? Sí, 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 sí No sé Eso parecía más un comando Es que claro Ustedes no son competidores de Fórmula 1 Sabes que yo todos los fines de semana veo las competencias de Fórmula 1 de la TV Pues si no sabes ni dónde lo echarán, anda flipado En Mónaco No ¿En Mónaco? Sí, en Mónaco ¿Tienes que hasta Mónaco a verlo? Eh, no ¿Entonces? No nos cuadra En Antorra también tenemos Fórmula 1, eso estoy seguro Sí, claro Caben muchos ¡Ja, ja, ja! Caben muchos circulitos ahí Bueno, aquí la gente conduce como si fuera la Fórmula 1 ¡Ah! Bueno, eso es otra cosa Que la gente conduzca mal no significa que tengáis circuitos O circulitos, como tú quieras llamarlo Vale, a ver, si hago esto y termino de poner mi super recta ¿Por la punta? Pues no, si la estoy poniendo ¡Oh! ¡Qué pedazo de recta! No, que no te va a funcionar, que recta más horrible Que ya verás como... Una recta no es un circulito Eso es verdad Eh, bueno, si lo miras así Tiene toda la razón Quedan descalificados El mío va a ser el mejor circulito del mundo No, el mío va a ser el mejor circulito del mundo Porque... ¡Oh! A ver, ¿esto funciona? Vamos a probarlo ¿Funcionará? Yo no sé qué está haciendo ese hombre No sé, pero como un manco seguro que está haciendo lo mismo ¡Sí! ¡Funciona! Vale ¡Ja, ja! Eso ya lo había hecho yo antes Oye, ¿también debo que probar si que funciona mi circulito? ¿O debo que confiar en Dios Todopoderoso? Eh, eso, puedes confiar en Dios Todopoderoso Cada uno Eso, eso, confía en mí Eh, en Timba Todopoderoso Puedes confiar Ahí Vale Ahora Y... Tiramos Giramos Gira, gira, gira Vale Y esto hasta donde llega ¡Shuu! Vale ¿Con quién habla? Está hablando solo Creo que está loco este hombre ya Lo hemos perdido ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Uh! Ya verás como van a mi... ¡Calce está peor! Sí, sí, ya te digo ¡Lo hemos perdido! Chicos, suscríbanse para poder pagarle una... Una de estos doctores de la cabeza Un doctor se llama psicólogo ¡Madre mía, vaya, vaya! Pero... Pero... Pero pagarme... Pagarme un doctor de la cabeza, por favor ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues... A ver, alguno que se quiera de la cabeza también, ¿no? ¿No? Los neurocirujanos ¿Qué son? ¿Doctores de la cabeza? Sí ¿Está? No sé Pero... Sí No sé Sí, sí, sí ¡No vale! Sí, sí, sí Seguimos, a ver Vale Mi circulito está un poco en obras, ¿eh? También te lo digo Tu circulito parece más una pera ¡Eh, eh! ¿Tú qué estás mirando? No mires mi circulito Te lo estoy... Mirando todo ¡Se está copiando! ¿Sabes qué? Suena súper raro que me digan Te estoy viendo el circulito ¡Ja, ja, ja! No es una muy buena combinación de palabras La verdad es que suena un poco raro Sí, por favor, dejadlo de decirlo No, yo no creo Vale, pues Qué envidioso, Raptor Te estoy mirando el circulito a ti ¡Ay, gracias! ¡Ja, ja, ja! Ahora gracias, ¿eh? Qué envidioso Veremos si esto funciona Qué pedazo de circuito estoy haciendo Pues anda, que el mío sí que es bueno ¡Oh! Tiene varias pruebas ¡Oh! ¡Oh! Ya casi lo tengo terminado Seguro que esto todavía le falta mucho Sí, porque el mío está siendo un circuito gigante Pero cuando te digo gigante es gigante El mío ya casi está terminando también, ¿eh? ¿También? Sí, sí Pero vosotros... Pero... ¿Pero qué estáis haciendo vosotros? Pues un circuito Toma el pedido Toma el hecho de eso Pues yo lo que he hecho Si pides cosas Luego no estás exigiendo otras Vale, perdonad Que rápido se enfadan aquí Los pequeños brujitos ¿Brujito no se llama? Madre, por si acaso Ahora giramos Si giramos aquí Que si no luego... He hecho aquí un cambio de sentido todo guapo Van a descarrilarse todos desde mi pista Todos van a terminar muriendo ¡Ajajaja! Que no se trata de morir También, eso ¿Cómo que no? Se trata de que pierdan Entonces si se salen de la pista pierden, ¿sabes? Claro, pero no perder la vida Bueno, eso dependerá de qué tan buenos son sus conductores Pues... ¿Pero pilotos o no? Soy un pilotazo Las pistas son para ayudar Dame una pista Cuando nos hagas algo ¿Sabes? Vale, Timba Sí Sí, Timba Te queremos, Timba Te lo compro, Timba Te lo compro Vale, son mil euros Pues sí que estás caros últimamente A ver si pongo... Uy, este giro Este giro no lo vais a hacer Es muy pronunciado este giro Ni en la universidad ni en ningún lado Arriba, 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 arriba Vale Vale Sí, y aquí se gira con cuidado Y aquí Cuidado Cuidadín Que viene mondonguín ¿Por qué se habla el mismo de diminutivo? No sé, está en blanco No le haga ni caso ¿Cómo va vuestro circuito? Ya casi lo termino Ya me he quedado Pero, pero, pero He hecho algo chuperchetao, eh O sea, chuper ¿Chuper? ¿Chuper? Chuper, chuper Dudo mucho que sea chuper chupao Es un pasachito Sí lo chupo, sí lo chupo No chupes No, 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 Raptor A ver Hola, ¿qué circuito más guapo te está quedando, Raptor? Gracias, gracias por copiármelo No, no te voy a copiar Estoy 99% seguro que he hecho el mejor circuito de todos nosotros Y yo le he liado No, no, no lo digas tan seguro porque no has visto el mío, eh Buah, buah, buah Y porque no estáis viendo el mío Si no ¡Fua! Cada vez estoy más seguro Es un mojón ¡Hala! ¡Hala! No te lo crees ni tú Vale No te lo crees ni tú Tengo curiosidad por qué estás haciendo ¿Puedes espiar, Mondongo? Si quieres espiar, puedes espiar No lo vas a entender ¿Tú has terminado? ¡Qué rápido eres, Timba! ¿No habrás hecho un minicircuito? No, no he hecho un minicircuito ¿No? Es tamaño promedio Uy, uy, uy Suena que sí ha hecho un minicircuito No, no lo he hecho, no lo he hecho ¿De verdad? De verdad Decísima O sea, dentro de que el minicircuito va a ser el más divertido Y el más vistoso No te lo crees Yo debería darme el premio solamente No te lo crees ni tú El tuyo va a quedar feísimo, feísimo, feísimo Al contrario, que el mío es precioso, precioso, precioso Aunque el mío no va a ser Igual Igual Uf, a ver Vamos a ver si podemos Coche, coche, coche ¿Dónde está el coche? Te has copiado, ¿no? ¿Eh? Te has copiado No, no, no me he copiado porque yo no he visto tu chisme Me lo has visto tú a mí Qué casualidad Te has copiado tú ¡Toma! ¡No! Uy, lo he liado ¿Qué está haciendo el tondito? Pues es Que me he estampado Me ha faltado uno Un tamañito Esto va aquí, 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 aquí ¿Un tamañito? Sí, un tamañito Uf, viene todo Y subo ¡Bien! ¡Vamos! ¡Conseguido! Lo consiguió No me lo creo Mira el timba con el tractor Tengo... ¡Ya me voy allá! Voy a probar tu pista No, no hace falta que todavía pruebes mi pista Voy a probar a ver si funciona ¡No! A ver, se aprieta, a ver ¡Eeeh, se aprieta! ¡Eeeh, se aprieta! ¡Eeeh, eh, 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 eh! No vale mirar No vale mirar ¡Estoy probando! ¡Uh, uh! ¿Cómo pasó? ¡Eh! No pruebes el mío, eh! ¡No! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tima! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora, ahora! Que no funciona tu pista ¡Claro que funciona! ¡No llega! ¡Que sí! ¡Yo también ya he terminado! ¡Eh, yo todavía no! Voy a la pista de Raptor Que seguro que está mejor hecha ¡Oh! Lo que me dice Y aquí viene la sorpresa ¿Dónde está? Lo dice tan contento, ¿eh? Porque no va a poner una trampa, creo No, a ver, ¿cómo puedes pensar Que yo te voy a poner una trampa? ¿En la vida, Timba? Sí, sí, ya, ya Suena muy creíble Eso que acabo de decir, ¿o que sí? El tonito ese suena muy creíble Tú, hazme caso, tú créeme Cremita es lo que hay que ponerse Vale, y aquí estaría la línea de meta El salto Perfecto Vale, me he pasado una pista de Raptor Y es muy apta Ah, esa sí, pero la mía no La tuya no, la tuya no puedo ir bien con mi Raptor Y la culpa es mía, que no sepas conducir, ¿no? Sí, claro Que no sabes hacer pistas Atropellando vacas ¿Pero quieres dejar a las pobres vacas de una vez? No, ¿por qué? Ya veo, ya veo que a las vacas, pobrecitas ¿Estedes son no familiares? Jajajajaja No, no son familiares Jajajajaja Está mal Pero todo entonces, si... Tira algo que... Que ver con eso Jajajaja ¿Qué haces? Intentando robarme Mírale ¡Eh! ¡Ladrón! ¿El coche es inglés? Sí Tiene el volante al otro lado ¡No, Timba! ¡Timba! ¡Timba! ¡No! ¡Huesca! ¿Qué te ha pasado? Te has ido, eh. No es tan fácil. Pero no puedes terminar el circuito, ¿no vale? No vale. No vale. Ractor, ¿cómo va el tuyo? Yo he terminado. Estoy esperando que ustedes terminen el suyo. Yo también he terminado. Pues ya está. Competencia, entonces. Competencia, pues. Prepararos para que perdáis. Porque viene el mejor circuito de todos. Y va a ser el mío, claramente. El mío mola más que el tuyo. ¿Qué va a molar el tuyo más que el mío? Chicos, cuando queráis podemos ir a por nuestros coches. Vale. ¿Quién empieza? Empezamos por... A ver si viene Ractor. A ver, Ractor, tu circuito. Empezamos por el de Timba. El mío. Empecemos por el circuito de Timba. A ver, que voy a echarle gasolina a mi coche y voy por allá. Eh, Ractor, tienes ahí tu coche. Puedes agarrarlo. Vale, vale. Ahorita lo agarro acá. Lo voy a hacer más bonito todavía. ¿Lo vas a pintar? A ver, espérate, que me está dejando en dudas qué quiere hacer. Estoy. ¿Dónde pongo mi coche? ¿Dónde pongo mi carito? ¿Pero cómo que tu coche? Que lo tienes aquí. Al lado de... ¡Ya lo tengo! Ah, que se lo ha puesto el rojo. Ah, que te lo has puesto el rojo. Yo quiero un azul. Eh, yo quiero uno morado. Ractor, yo quiero un azul. Ractor, 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 Ractor. Ractor, 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 Ractor. Ractor, 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 Ractor. Ractor, 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 Ractor. A ver, azul y morado. Mira mi cochecito. Oye, pero me la has pintado de rosa. Esto no es morado. ¿Me dijiste morado? Solo dale clic derecho y ya está ahí. A ver, Timba, ¿cómo pintas tu coche? Dale clic derecho, pero... ¡Pero que le has dado al izquierdo! ¡Clic derecho! ¡Dislésico! Vale, perdón. ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Pero qué haces! ¡Y te encargas el mío! ¿Qué pasa? No lo pintas. Pero Timba, ¿quiere de...? ¡Timba! ¡Deja de cargarte todo! No se pinta, pintamelo tú. Pero no se pintar. Pero si claro que no vas a pintar. Si no hay coche, te lo has cargado. ¡Hala, ya está! ¡Biii! ¡Biii! ¡Qué azul es este! ¡Si lo ha hecho, me lo quedo blanco! ¡Biii! ¡Qué haces más feo! Oye, ¿y por qué no sube el mío? ¿Por qué está subiendo? ¡Eeeeh! ¡Que no voy a empezar! ¡No voy a empezar primero! ¡Que hago el pino! A ver, ponte en la carrera. ¡Uy! ¡Ponte aquí, antes de empezar! Casi te monto. Vale, vais a flipar. ¡Coroquera, coroquera, coroquera, tantos! ¡Tres, dos, uno! ¡Que comience! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Primera vuelta! ¡Primera vuelta! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡No sé cómo se sale! ¡Solo si esta pista es loquísima! ¡Vamos! 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 ¡Cuántas vueltas son! ¡Cuántas vueltas son! ¡Cinco! ¡Y adelantado, timba! ¡Llevo tres! ¡Sí, hombre, tú flipas! ¡Quieta! ¡Quieta, timba! ¡Llevo tres! ¡Llevo tres vueltas! ¡Vuelo, chaval! ¡Oye, yo llevo cuatro! ¡Que rápido vas! ¡Ven aquí! ¡La venta! ¡Cuántas vueltas llevas! ¡Llevo veinticinco! ¡Sí, hombre! ¡Y la cinco! ¡Estoy mareado! ¡Estoy mareado! ¡Estoy mareado! ¡Estoy mareado! ¡Esto es horrible! ¡Esto es la peor de todas! ¡Vamos! ¡Es la mejor! ¡Es un circulito! ¡Vámonos a la de Raptor! ¡Vámonos a la de Raptor! ¡Vámonos a la... ¡Vámonos a la mía! ¡Vámonos a la mía! ¡Que la mía es mucho más chetarda que esta! ¡Pero no será tan circulito como el mío! ¡Bueno, chicos! ¿Os ha gustado ese circuito? ¡Dejádmelo en los comentarios! ¡Ahora vamos al de Raptor! ¡Y si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis! ¡Dadle un buen like al vídeo y suscribiros! ¡Pero he ganado yo! ¡Ponerse en una zona de salida todos! ¡Ponerse en una zona de salida! ¡Yo me pongo aquí! ¡En el primer lugar! ¡Espera! ¡Que voy con mi coche muy azul! ¡Uy! ¡Qué azul! ¡Vas atrás! ¡Vas atrás! ¡Eh! ¡Estás en mi lugar! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Son tres vueltas! ¡¿Vale?! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hasta adelante Raptor! ¡Eh! ¡Hasta luego Raptor! ¡Eh! ¡Qué tramposo si te has quedado por debajo! ¿Cómo que por debajo? ¡Eh! ¡Dimba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo me ha pasado! ¡Algo me ha pasado! ¡No! 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 ¡No vale! ¡Ya no tengo coche! ¡No puedo salir! ¡Ya no tengo coche! ¡Y yo consigo la primera vuelta! ¡Qué tramposo! ¡Es un tramposo! ¡Así no vale! ¡Ganar! ¡No como que no! ¡Si que vale un montón! ¡Ya he ganado! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Ya voy por mi segunda vuelta! ¡Anda! ¡Ya te lo sabían! ¡Ah! ¡Se te ha dado el coche! ¡Anda! ¡Yo he dado una vuelta entera! ¡Así que yo he ganado mi propio circuito! ¡Radones! ¡Dios mío! ¡No vale! ¡Eso no vale! ¡Qué tramposo! ¡Pues ahora vais a ver mi supercircuito! ¡WALA! ¡Es supercircuito! ¿Sabes que un circuito tiene que comenzar y terminar en el mismo lugar para que se llame circuito? ¡No! ¡No! Ponme uno que sea amarillo ¿Por qué amarillo? Sí, porque… El azul no es azul Venga, que esto os dejo que lo hagáis Os voy a grabar a ver qué tal se os da hacer mi supercircuito Bueno, vamos a hacer la carrera ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uuuh! ¿Pero por qué me pintas de rosa? ¡Jajaja! ¡Yo voy todo el pa! ¡A dónde te vas! ¡Oh! 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 ¡Esto no vale! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Ala! ¡Ala! ¡Pero si esto es imposible! ¿Qué dices? ¡No! ¡Yo lo he hecho! ¡Yo casi! ¡Yo también! ¡Ah! 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 ¡Buena! ¡Jajaja! ¡Vale! 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 ¡Aquí tengo que ir esquivando un poquito! ¡Ah! ¡El araya! ¡El arayo! ¡Lava! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Uy! ¡Con cuidado Raptor! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate a Timba! ¡Da marcha atrás! ¡Espera! ¡Si! ¡Hombre! ¡Tienes que esperarle! ¿Qué clase de competición es esta? ¡Ya he ganado! ¡Por lo menos dame la victoria! ¡Bueno! ¡Venga! ¡A ver Raptor! ¿Estás preparado? ¡Tienes aquí la línea de meta! ¡Tienes aquí la línea de meta! ¡Pero la victoria ya es mía! ¡Me refiero! ¡Vale! ¡La victoria te la doy! ¡Tú flipas! ¡Oh! O sea... ¿Os habéis pasado? ¡Qué tramposos! Había puesto ahí... ¡Un agujero! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Yo sí que he llegado! ¡Lo he conseguido! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? ¡Tipas! 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 ¿Dónde vas? ¡Tipas! ¡Por aquí! ¡A ver! ¡Venga! ¡Rector! ¡Tienes que pasar! ¡Pasa! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué? ¡Me ha flotado el coche! ¡Me ha flotado el coche! ¡Me ha flotado el coche! ¡Esto no vale! ¡Qué tramposo! Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!